CRECIMOS MUY DISPARADAMENTE DESPUÉS DE LA PANDEMIA Y ES MUY IMPORTANTE ESTARNOS AQUÍ EN LATINOAMÉRICA PORQUE LATINOAMÉRICA ES EL MAYOR CONSUMIDOR DE LAS LICENCIAS GRATUITAS DE NIDES TENEMOS MÁS DE 500 MILLONES DE DESCARGOS SOLAMENTE EN LATINOAMÉRICA Y CHILI ES MUY ESTRATÉGICO PARA NOSOTROS ESTAMOS HACENDO UN TRABAJO MUY TERRITORIAL, REGIONAL CUAL TENEMOS PARTNERS DE DISTRIBUIDORES LOCALES COMO BOMBÉS SOLUCIONES DE AQUÍ DE CHILI QUE ES EXCLUSIVO PARA ESTA AREA ENTONCES MUY INTERESANTE FUE UN CONGRESO INTERESANTÍSIMO PARA NOSOTROS Y PRETENDEMOS VOLVER COMBINÉRICA COMBINÉRICA Gracias.